Y atención caballeros, también los niños, si están buscando un corte de cabello a buen precio en un excelente lugar y por una buena causa, pues acá le presentamos una valiosa opción. Quienes van en busca de un corte de cabello lo hacen para verse bien, pero en la ciudad de Naples hay un local donde los clientes no solo se verán mejor, sino que además se sentirán mejor. Desde el pasado 7 de junio y hasta el 21 de este mes, los cortes de cabello solo costarán 5 dólares y dichos fondos serán destinados a la organización David Lawrence Center. Estamos muy contentos de abrir nuestras puertas al norte de Naples y para nosotros es muy importante saber cómo está nuestra región y nos alegra saber que quienes se acercan a nuestro local tendrán la oportunidad de recibir un buen trato y además donar para una organización del área. Niños jóvenes y no tan jóvenes tienen la posibilidad de disfrutar de un corte de pelo de la mano de profesionales y además disfrutar de un buen ambiente. Creo que lo mejor de este trabajo es hacer a la gente feliz, hacerlos sonreír. Quien no se alegra con un buen corte de cabello y también es una buena oportunidad para conocer gente de la comunidad. Me parece genial estar aquí. Nuestros estilistas están listos para atender a todos los clientes. Esta iniciativa busca incentivar la ayuda a centros de nuestra región y sus organizadores están muy agradecidos. David Lawrence Center es una organización sin fines de lucro ubicada aquí en el condado Collier. Proveemos servicios para niños y adultos en el caso de ayuda mental y en caso de abuso de sustancias. Tan solo el año pasado ofrecimos 10 mil veces estos servicios únicos. Tenemos un alcance enorme en la región y necesitamos la ayuda de la misma comunidad. Así que tener el apoyo de empresas como Mroom para recaudar fondos es muy importante. Esta barbería está ubicada en Airport Pulling Road e Imokali Road. Para más información puede llamar al 239-302-5625 o visitar la página web mroom.com.